Un atangana y por poquito dale que no soy yo, tu hermano, tu amigo Hugo Sabinovich con esta noticia. Los famosos Good Brothers Carl Anderson y Luke Gallows acaban de rechazar la oferta de WWE para firmar de nuevo con ellos. Le informaron tanto Anderson como Gallows a WWE que no están interesados en firmar de nuevo con WWE. Parece que hasta aquí llegó el amor, hasta aquí llegó lo que podían aguantar Luke Gallows y Carl Anderson de Good Brothers, una de las mejores parejas. Fue una lástima que no se los utilizara correctamente. Yo creo que había tanta tela de dónde cortar. Yo creo que había el material para crear un mundo de luchas en pareja, pero brutal, brutal, brutal. Y tomaron la decisión Carl Anderson y Luke Gallows de no firmar de nuevo con WWE. Y yo sé que muchos de los fanáticos que quieren a esta pareja, y yo me incluyo en esto, me incluyo yo en esto, tienen que buscar dónde utilizar su talento. Y ahí no lo estaban utilizando muy bien, ni casi, ni nada. Así que dijeron que no a firmar de nuevo con WWE, Gallows y Anderson. Le recuerdo a toda nuestra gente que junio 8, nuestra empresa New Generation Championship Wrestling presenta Lucha Canco es 4. La historia continúa. Ya salió el promo de este servidor declarando de la guerra al gerente general Sabio Vega y al presidente señor Arturo Morales. Así que vamos para encima. Junio 8 en Orlando. Y todos están hablando de marzo 16. Nuevo Coliseo de Manatí. Clash of Warriors. World Warriors Wrestling. Presentando una enorme cartelera de lujo. Puerto Rico vuelve a tener una empresa de grandes ligas e internacional. Toda mi gente en Puerto Rico a comprar sus boletos. Un Atangaray. Por poquito. Puerto Rico.